Vamos a tratar de ser más sencillos para que ustedes puedan entender un poco todas estas problemáticas que tenemos con la malaria. Entonces se habla mucho de malaria, malaria, pero agradezco a los que me han invitado para poder llevar esta información a las distintas personas que están acá. Entonces fíjense, yo voy a hablar como todos los que me han antecedido, voy a hablar de millones de años y a la vez voy a hablar de cosas que suceden de un momento a otro. Se puede decir de una generación a otra. Entonces fíjense, malaria. Ok, entonces aquí nosotros vamos a tener un patógeno. Este patógeno, en el caso de la malaria, son los plasmodios que es de una u otra forma infectado y transmitido por un vector que pica a un humano y tenemos todo este ciclo por el cual tenemos personas enfermas con alante. Pero todo esto, fíjense que este triplete, que yo voy a llamarlo de esta forma un triplete perfecto, o vamos, por lo poco entre comillas, que sea cuasi perfecto, el mosquito, sencillamente ha funcionado y ha pasado a través de los tiempos. Estamos, y fíjense, si yo los estoy colocando, o sea que el vector aquí que estoy poniendo es un mosquito. Yo les voy a hablar, ahora más tarde les voy a hablar un poco de los vectores de la malaria, pero es un mosquito. Y entonces fíjense que cual va a ser los hospederos intermediales. O sea que nosotros estamos hablando de este plasmodio, de este vector a través del cual este ha circulado a través de los años, porque si yo lo tengo aquí y tengo un dinosaurio, eso quiere decir que eso viene desde hace millones de años. Y si nosotros estamos hablando de millones de años, sencillamente nosotros lo que podemos decir es que este organismo o este colega que nosotros tenemos aquí, que es el plasmodio, que es el patógeno, tiene una alta adaptabilidad a distintos ambientes que han ocurrido desde el período de Jurassic Park. Si ustedes se acuerdan de la película Jurassic Park, ustedes se acuerdan de los dinosaurios, de sencillamente un mosquito, de la sangre que está contenido, y que de repente a partir de allí, con ingeniería genética y por todas estas cosas, sencillamente empiezan a crear dinosaurios. ¿Se acuerdan de esos? Entonces, estos dinosaurios vienen del período Jurassic Park. O sea que estamos hablando de millones de años. Y sencillamente este patógeno, que sencillamente es transmitido a través de este mosquito, ha estado picando a los dinosaurios. También ha pasado a través de lo que se denomina la malaria viaria, a través de aves, a través de reptiles, a través de mamíferos. En todo ese tiempo evolutivo, desde el período Jurassic Park, sencillamente aquí tenemos nuestros cercanos, los monos, que han llegado a la hora mayor. Entonces, fíjense de qué estamos hablando. Estamos hablando, por eso ahora me voy a referir, y no de una forma irónica, sino porque es cierto. Este tripleto es perfecto y me voy a referir a ellos como nuestros colegas. Los vectores, nuestros colegas, los patógenos, porque este sistema, este ciclo de la malaria, tiene millones de años. O sea que, sencillamente a partir de la evolución de todo esto, hasta llegar aquí, pues sencillamente hemos convivido durante muchísimo tiempo. Entonces, estamos hablando de 250 especies de plasmodios. Hay plasmodios para las aves, por eso se denomina la malaria viaria. Tenemos tipos de plasmodios para los mamíferos, tenemos la malaria del mono y tenemos la malaria de humanos. Entonces, fíjense que todo esto ha sido a través de este hospedero definitivo, que son los mosquitos. Mosquitos que también, todos de la familia de los pulícidos. Y hasta llegar a los humanos, en los cuales nosotros tenemos un tipo específico de plasmodio, que es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense, de para allá para los humanos, es con los anofilinos. Fíjense por lo menos que lo puse acá, esto no es completamente cierto para todos los demás pulísimos, pero los anofilinos tienen una forma de parase, y es esta cosa. Entonces, por eso, en algunos sitios, en muchos sitios de Venezuela, en los pueblos, dicen los cuyones. Porque no se paran de esta forma como los aves, sino se paran de esta forma, y eso es típico de los anofilinos. Entonces, tenemos un gran problema, malaria. 3.000 millones de personas en riesgo de contraer la malaria. Entre 2000 y 2015, la incidencia sí ha disminuido en un 37%, y la tasa de mortalidad en un 60%. En donde se producen más, en la región subsahariana. Y allí tenemos un mosquito que es el nominado que dice que es el mayor asesino del mundo. A mí siempre me... Pero son frases impactantes. Entonces, por lo menos lo que dicen a Rofel en Gambi, por toda la cantidad de muertes a que ha traído a través del tiempo en África. Entonces, una de las cosas que yo quiero también que ustedes se lleven. La lucha contra la malaria viene desde hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Y algunas veces dicen, no, porque esto y lo otro, porque esto no lo sabe hacer o porque esto no lo puede hacer. Y entonces, yo creo que a nivel mundial, a nivel regional, a nivel estatal, de verdad que se han invertido dinero para esta lucha contra la malaria. Pero, a la vez, como les estoy diciendo, que sencillamente tenemos una especie de plasmódromo que viene evolucionando, que tiene una gran adaptibilidad, una gran flexibilidad para adaptarse a distintas condiciones ambientales. Y tenemos un vector que también, fíjense que lo que se dice, que con la cantidad que aquí puede haber una bomba atómica y toda una bomba nuclear, y sencillamente los insectos van a seguir felices de rozagar. Uno de ellos, la focarcha. ¿Ok? Eso es lo que se dice. Y los peores y todo lo que es que ustedes ven. Pero entonces, fíjense, este, por eso, este, yo lo llamo de esa forma y que esto es un triplete perfecto que ha funcionado a través del tiempo y ha funcionado a través del espacio. ¿Qué problema se tiene? Resistencia. ¿Por qué no hemos podido acabar con la pandemia? ¿Cuál es la razón por qué? Si se ha invertido tanto presupuesto en la investigación de la malaria, ¿por qué no hemos podido terminar con ello? Bueno, sencillamente, este, puede haber resistencia, resistencia a los insecticidas, es decir, la forma de nosotros controlar el vector en el mosquito, resistencia a los medicamentos, es decir, este patógeno cambia en su nivel genético y ante distintos medicamentos, esto sencillamente ahora la cuestión no funciona como funcionaba antes. Por eso les dije que yo hubiera ido a hablar de millones de años de este triplete perfecto evolucionando a través de todo ese tiempo y cambios que pueden ocurrir en este momento. Otro. Fíjense, por ejemplo, para darles a ustedes un caso, cuando ustedes le dicen, ustedes tienen alguna infección y les mandan un antibiótico, entonces dicen, ah, pero hay resistencia. Y ya el antibiótico no funciona, tiene incluso otro antibiótico y otro antibiótico. ¿Y por qué es eso? Porque sencillamente existen cambios en la estructura en la cual, en el sitio activo por donde podía actuar el medicamento y ahora no ocurre. Esto ocurre tanto en el patógeno como ocurre en el vector. Entonces, y fallas en el conocimiento y la dinámica normal. Entonces, ¿por qué digo fallas en el conocimiento? Esto es un sistema dinámico. Si tiene esto evolucionando a través del tiempo del período jurásico, ustedes creen que esto se puede acabar así de un momento a otro. O sea, la gran flexibilidad que tiene de esa interacción del material dinámico que tiene cada uno, tanto el patógeno como el vector, ante distintas condiciones ambientales, la respuesta ante todos esos cambios se puede decir que es casi infinita. Entonces, por eso les dije acá, resistencia y fallas. Cosas que todavía nosotros, a pesar de que ya se ha secuenciado el DNA de Alofes Gambi, de Alofes Arlinki, de Aedes aegypti, de Aedes aegypti, de Aedes aegypti, ahora vamos a referirnos acá, por lo menos a la misma. Entonces, fíjense que hablo de triplete perfecto, que a la vez ha evolucionado a través del tiempo, y entonces por eso llamo un triángulo coevolutivo. Es decir, todos estos componentes dentro de este sistema han funcionado a través del tiempo y funcionan a través del espacio. Entonces, ¿qué tipo de vectores, de mosquitos a los que vimos nosotros tenemos en las Américas? Tenemos estos. Toda esta cantidad. ¿Qué tipo de plasmodios tenemos para los humanos? Tenemos los importantes, NIVAX, Falsífonos, Malaria o Aedes. Y, para que ustedes vean la dinámica que hay en todos estos procesos, hay, por ejemplo, estoy colocando aquí dos nuevos tipos de plasmodios, Noblesi y Brasiliano. ¿Por qué los estoy colocando? Porque sencillamente se pudo conocer que una croque de malaria que hubo en Malasia se debió a este tipo de plasmodio que está circulando entre monos y humanos. O sea, cuando yo les había dicho todo esto específico de humanos, pero fíjense que está apareciendo un nuevo plasmodio y ese nuevo plasmodio sencillamente puede saltar de humanos a monos y monos a monos. ¿Ok? Y en Venezuela, la parte del Amazonas, el año pasado se acaba, acaban de sacar una publicación en donde el plasmodio brasiliano está haciendo lo mismo. Ya se está viendo que está circulando en monos y está circulando en lo que ya no vamos. Entonces, aquí y ahora no nos vamos a ir a la América, sino que nos vamos a Venezuela y sencillamente nosotros tenemos distintos anofelinos importantes que son, que pueden transmitir el patógeno de la malaria. En el área del occidente, nosotros tenemos anofeles puñetovani. En el área de la costa, tenemos anofeles aquasalis. Y en el área del sur, nosotros tenemos uno de los más importantes, que es anofeles la plaza. Ese es el que se lleva el premio. Pero, a la vez, fíjense, cuando yo les estoy poniendo estos de aquí que son réplica, este triángulo, este triángulo, yo lo puedo llevar a través de todo el sur. Porque, vamos a suponer, una persona impactada de malaria en la parte de las minerías, de las minas, sencillamente, cuando viene diciembre, quiere pasar las navidades con su familia, se mueve hacia donde está su familia, que es, imagínense toda la cantidad de mineros que se tienen en Bolívar, y sencillamente se va a conseguir, en los demás sitios de Venezuela, un vector que pueda, sencillamente, transmitir la malaria. Entonces, nosotros, estamos llevando este triángulo perfecto, lo estamos llevando con el movimiento, de sencillamente, de un hospedero que esté infectado, sencillamente lo estamos llevando a cualquier sitio, y sencillamente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a prender la malaria en un sitio entornado. O sea, se va a enfermar de malaria, y bueno, vamos a tener malaria en distintos sitios. O sea que, este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Tipos de ambientes, en donde nosotros, este, tenemos las larvas de los mosquitos, fíjense cómo se dice, Venezuela es un paraíso tropical. Pero a la vez, es un paraíso más tropical para nuestros colegas. ¿Cuáles son nuestros colegas? Los poquitos. Los poquitos. O sea, no solamente es un paraíso tropical para los humanos, sino también es un paraíso tropical para los patógenos y para los muertos. Entonces, fíjense, no vaya a tener solamente lo que quería, era que ustedes vieran, todo esto viene de un DNA, que se encuentra en el núcleo, y esto sencillamente puede cambiar, puede mutar, puede sencillamente tener nuevas condiciones ambientales, variar, y sencillamente pasar sus genes de una generación a otra y sobrevivir desde el período curáceo. Entonces, este, quería mostrarles la doble hebra de DNA, todo esto insertado, todo esto, a partir de cuatro bases, nada más, del DNA, nosotros tenemos toda esta diversidad. Y como mis compañeros que me antecedieron, por supuesto, pongo los tepulles, porque, bueno, eso ha ido evolucionando también para que ustedes vean que eso es el período precárrico, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, y aquí, fíjense, les pongo distintos, distintos, este, especies para que ustedes vean los tamaños de los genomas. O sea, del tamaño, o sea, del material genético que lleva todo para que sencillamente nosotros tengamos una interacción de esos genes ante distintas condiciones ambientales a producir una respuesta que sencillamente hace que ese individuo, ya sea el patógeno, ya sea el vector, ya sea el ocuano, sobreviva a través del tipo. ¿Ok? Entonces, fíjense, por lo menos, a los Ferles Gambi, que yo les había dicho que es el gran malo a nivel mundial, fíjense, tiene doscientos setenta y ocho millones de bases. De estas cositas. A los Ferles Gambi, que es uno de los principales rectores acá, tiene ciento setenta y cuatro millones de bases. Esas bases ahí no están, sino esas bases, sencillamente, hay algunas estructurales, hay algunas reguladoras que permitan, permiten que todos estos organismos sobrevivan a través del tiempo y a través del espacio. Vámonos a Venezuela. Ahora, lo que les voy a presentar son datos para que ustedes vean. Malaria para el año 2015, la fuente de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. La Fuente de Salud Ambiental del Estadio Morales, Entonces, fíjense, el alto riesgo, por acá, de Molivro Amazonas, pero por acá tenemos el Delta, por acá hemos tenido prendido por el estado Subtre, pero fíjense lo que yo les… yo quiero que ustedes nos mantengan siempre en su mente, ese triángulo, que sencillamente, Sencillamente, si alguna persona infectada con malaria pasa para estos lados, esto se nos puede prender en otros sitios. Bueno, aquí hay datos del proyecto de Misión Ciencia, de esta parte, el subproyecto malaria que tenemos en Sucre, Bolívar y Delta, en donde tenemos que el mayor número de casos de malaria nosotros no tenemos en el estado de Bolívar y específicamente una de las primeras partes es el municipio Sin Buntas y por acá el municipio X. A través de este proyecto nosotros también hemos trabajado, como ya les dije, Sucre, Bolívar y Delta y, por ejemplo, con la parte sur del rinor y loco, fíjense que nosotros nos hemos conseguido allí anófeles d'Arlingi, que es uno de los principales vectores de estos patógenos, anófeles trianulatus, también un conseguido, anófeles gosbaldoi, anófeles duñeto vari, que yo les había dicho que era un vector importante del occidente de Venezuela nosotros lo estamos ya conseguiendo acá, además es un complejo de especies, y anófeles albitaxis sensulatus. Yo quiero llamar la atención porque generalmente se crean anófeles d'Arlingi, es el principal inspector de la malaria, pero aquí tenemos a un señor que se llama anófeles albitaxis sensulatus, que hasta donde nosotros, las investigaciones que se han realizado sobre este complejo, este complejo tiene aproximadamente 8 o 9 especies. No sabemos si esas especies todas son trapizolas y maravillosas. No sabemos todavía cuántas especies tenemos acá en Venezuela, pero se ha conseguido infectado naturalmente con los lacunes. Entonces, no solamente tenemos que dedicarle la atención hacia los que les da linge, sino también tenemos que dedicarle la atención a los que les da linge. Entonces, nosotros quizás no tengamos ese vector tan eficiente como lo tiene África, que es anófeles d'Arlingi. Pero, nosotros tenemos, el gran problema que tenemos es que tenemos muchísimas especies, muchas, no vamos a decir muchísimas, muchas especies de vector. Entonces, bueno, yo aquí lo que quiero mostrarles son, que ustedes vean visualmente, este cambio de la malaria referido a Venezuela, referido a los demás países. Acá, para el año 2000-2008, aquí tenemos Venezuela, República Dominicana, África. Fíjense las proyecciones de la Organización Mundial del Asunto. Para 2015, Venezuela. Vamos entonces ahora a pasarles datos, para que ustedes vean, este, de datos manejados por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, fíjense, esto, para que ustedes tengan una idea rápida, en los proyectos del milenio, convocados por la Organización Mundial de la Salud, sencillamente, este, se, entre cada uno de los objetivos era disminuir la incidencia de las enfermedades. Entonces, de acuerdo a eso, está la Organización Panamericana de la Salud, cómo está el comportamiento del número de casos que se están presentando en el país con respecto a lo que se había planteado para los objetivos del milenio. Aquí tenemos, entonces, eso, eso lo vamos a ver en los demás países. Aquí tenemos, este, los casos de especies por Venezuela, es decir, por plasmodio vivax, que es el de mayor proporción, plasmodio falcíparo, y podemos tener también infecciones mistas, plasmodio vivax y plasmodio falcíparo. Aquí está el rocimiento que Venezuela ha suministrado estos datos a la Organización Panamericana de la Salud y las fuentes de financiamiento externas y nacionales que se están dando a proyectos de investigación de la malaria. Vámonos a Colombia. Yo solamente quiero que ustedes se lleven los datos. Nada más, ya les especifique qué quería decir cada uno de ellos. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se lleven la proyección visual. Ahí en Guyana, también lo que usted hizo con Venezuela. Viense, procesamiento, fuentes de financiamiento. Este gráfico izquierdo de arriba, ¿cómo se se ve? Número de casos con respecto a las proyecciones que se tenían para disminuir la malaria de acuerdo al Roar Impact Malaria. O sea, aquí por ejemplo en Guyana, aquí tenemos una subida, pero este número de casos ha disminuido y ellos se están acercando a lo que ellos se habían planteado, o sea, cada país se había planteado. Ok, tenemos acá la fuente de financiamiento. Surinam. Y ellos venían con un problema tremendo porque ellos tenían un tipo de plafurio que es el plafurio falcíparo. ¿Pueden encontrar el plafurio de Venezuela? ¿De Venezuela? ¿De Venezuela? ¿Venezuela? ¿Colombia? ¿El plafurio de 15? ¿El plafurio de 15? ¿Para rindar el número de casos? Por eso, Colombia, Brasil, Guyana, Surinam. ¿A partir de la cantidad de casos se considera epidemiológica la cosa? Bueno, estamos hablando casi por los 90.000 casos, pero eso depende, eso depende de la población con la cual estás trabajando. En nuestro caso, pues. No, no, eso va a ir, va a ir. Ajá. Preferible expresar los porcentajes. Sí. No se puede hablar de epidemia, entonces. Ahorita tenemos crisis fuerte de malaria. Entonces, Miguel, Seguyana, Surinam, Haití. Aquí, me ha llamado la atención también el alto porcentaje que tiene que se ha podido participar. ¿Quiénes se infectan y se enferman de malaria? Se hizo un estudio, esto es parte también del trabajo del rey durante el proyecto. Este, esto es de la persona que trabajaba en Bolívar, el doctor Leopoldo Villegas. Y entonces, fíjense, agricultora, agricultura, pero fíjense quién es el tema central. El video. Los efectivos militares no... Sí, bueno, estos son los datos que nos está presentando. Los efectivos militares no son los datos que nos están presentando. Ajá. Entonces, entramos en la minería y, bueno, sencillamente yo dije, déjame ver cómo es el cambio. Y entonces, fíjense, puse acá el oro desde el año 1987 y esto es en el último año. Puse también la plata porque, bueno, en el Callao, cuando uno pasa por allá por el Callao, y esto va oro y plata. Y el de diamante. Y el de diamante. Y el de diamante. Sí. Entonces, este, puse los datos tanto del oro como de la plata, pero fíjense cómo ha sido la tendencia, ¿no? Este, ya viene subiendo desde, por los 2002 y fíjense, hacia dónde va. Va acá, pero bueno, también yo creo que aquí va a haber una tendencia para subir. Esto es parte del trabajo también de otras personas que trabajan en el proyecto que, ya, este, Maldida la mencionó, que es la profesora María Pina Grillet. Entonces, ella ve la relación que hay de la malaria de Venezuela y cuál es el aporte del Estado Bolívar y del municipio Siforte a toda esa cantidad de casos malos. Ustedes lo ven como si es una aporte alta. Ella ahora hace una relación con Venezuela Bolívar Siforte y el precio del oro. Ahora, ella hace la relación de la malaria en Bolívar, del oro y, de lo que se ha hablado bastante acá, la descontrolación. Aquí, volvemos a poner, en el caso de Venezuela, nuestro triángulo perfecto, que parece que ha funcionado perfectamente en Venezuela, y que sencillamente, este, tenemos un gran número de casos. En este año, pensamos que, bueno, puede llegar a 90 mil casos en este año. Y entonces, ¿qué hacer? Primero, hablar, dialogar, estar de acuerdo, facilitar el diálogo. Tenemos que conversar entre todos los actores, porque, sencillamente, este es un problema que nos compete a todos. Fortalecer el programa de vigilancia, que debe ser positivo, basado en un profundo conocimiento de este triángulo perfecto, de este triángulo co-evolutivo, que sencillamente ha funcionado dependiendo de los distintos hospederos, porque nosotros en el periodo jurásico, nosotros humanos no estamos. Vamos, el control de la minería ilegal, porque, ¿qué es lo que nosotros tenemos de gran problema? Nosotros tenemos toda una cantidad de mineros que están llegando a esa zona, y son mineros que vienen de Brasil, que vienen de Guyana, que vienen de Colombia, y algunas veces, muchas veces, ellos se traen medicamentos de sus distintos lugares. Entonces, nosotros estamos poniendo a los patógenos que están circulando ante una amplia diversidad de ambientes, y por eso yo les había dicho de las cuestiones de las resistencias. Eso funciona, no es como la cuestión evolutiva, que van a tardar miles de años o millones de años, la resistencia ante un medicamento puede ser muy rápida. Y entonces nosotros, que estamos colocando, y no teniendo ningún control sobre los medicamentos que están utilizando los distintos mineros provenientes de los distintos países, nosotros estamos colocando a estos patógenos ante una diversidad de ambientes. Sencillamente, pueden salir sumamente exitosos ante esa variedad de ambientes que están teniendo esos patógenos. Insecticidas, nosotros no podemos usar insecticidas porque ustedes saben, como es la zona de los mineros, ellos sencillamente ponen un techo, un poco de plástico ahí alrededor, y se van a rozar ahí. Entonces, hay que controlar la minería ilegal, nosotros controlamos la malaria en Bolívar, y si nosotros controlamos la malaria en Bolívar, controlamos la malaria en Bolívar, porque el mayor porcentaje de malaria es de hoy. Responsabilidad social colectiva, crear con un cuerpo de malaria con todos los actores y socios del área, porque una cosa es lo que puede funcionar para de repente Bolívar, y eso no funciona de repente para Occidente o no funciona para la República. y promover la campaña. Pero una de las cosas esenciales aquí es diálogo, diálogo y más diálogo, y sencillamente fortalecer todos los distintos programas de vigilancia y los distintos actores. Alguien me mencionó allá que los militares, uno de los componentes que debería estar trabajando en esto sería la parte militar. Todo esto en Bolívar es una cuestión de soberanía nacional. Entonces, ellos deberían ser parte fundamental dentro de todo esto. Entonces, pero no voy a hablar de aquí. Todos, todos, ustedes, acá sentados, llevando esta información y siempre teniendo en la cabeza que sencillamente este sistema, como yo les llamo, este triángulo, este triángulo perfecto, es un triángulo que ha funcionado a través de millones de euros. Y sencillamente, esto es un sistema dinámico y no crean que los gobiernos a nivel mundial y los gobiernos a nivel regional no han sencillamente trabajado, invertido dinero para trabajar. Muchísimas gracias.